Que me tenéis que hacer un favor, tío. Espero que no tenga que ver con las putas apuestas. ¿Pero qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices? Que no, de verdad. Vale, vale, pero venga. Solo es que... Tira. A ver si me puedes dejar 200 euros. ¿200 euros? Sí. Sí, sí. Pero antes entra en una página que voy a decir. Dime. www.tu-pu-t-a-m-a-d-r-e.com Esta te va a dejar el dinero. A veces hago un repaso a lo que es mi vida. Y pienso como muchas cosas cambian. Cambian, se mueven de un lado para otro. En la vida pasan muchas cosas. Por ejemplo, estuve con Nuria y me dejó. Luego estuve con Laura. Luego con las dos. Ahora vuelvo a estar con Nuria. Y durante todo ese tiempo de cambios, pues me pongo a reflexionar. Y pienso... Joder, si hay una cosa que siempre ha estado ahí. Que nunca se ha movido. Ha estado conmigo. Todo este tiempo ha estado conmigo ahí. La play. Como te metábamos a penaltis, ¿eh? ¿Quién es? No sé, si no tengo ni su número. ¿Qué pone el mensaje? ¿Dónde hemos quedado hoy? Déjame, déjame. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Coño, pues lo que todos hemos querido hacer alguna vez. ¿Pero qué haces? Pero estás dando mi dirección que va a venir para aquí. Por favor, Josebas, por favor. Hay por lo menos, yo qué sé, cuántos, cinco millones en España de móviles. Y casualidad, va a venir aquí, a Basauri, a la calle Forua, a las siete y media. Por favor. Josebas, que no... Joder, tío, ven a jugar, que no va a aparecer nadie. A ver, ¿estás seguro? Que sí, coño. ¿Y tú sabes la de millones de móviles que hay en España? Por favor, Joseba. ¿Y por qué hay una tía esperando ahí desde las siete y media? Pues una casualidad. ¿Por qué no puede haber una tía ahí? Por favor, ¿eh? Toma, toma. ¿Y cómo... ¿Cómo es la tía? Joder, pero si es... Si es... ¡La China! ¡Es la China! Pero si es la China del chiripa. Y dale, que la del chiripa no era China, tío. Pues esta sí lo es, por lo menos es asiática. ¿A dónde vas? A quedar con ella. Oye, Borja, que va a venir aquí, tío. Sí. Hay gente que persigue sueños toda su vida. El mío lo voy a cumplir hoy. Pero, Borja, ¿no te entra en la cabeza que esto es muy raro? Que no nos conoce, que nunca nos ha visto. Que no, coño, tú sígueme el rollo y ya está. Se va a dar cuenta. Ya voy yo. Si es que encima está buenísima. Es un cruce entre Lucy Liu y Chun Li. Y que te llamas Yuki. Yuki, qué nombre más curioso. Que, nada, que hemos quedado con tus amigos, que somos colegas de ellos, que estarán al caer. Así que de China, ¿eh? A mí me gusta mucho la cultura china. Vamos, sé muchas cosas de China. Sé... ¿Qué cosas? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Sé palabras de China. Goku, Gohan. Crilly. Y bueno, no sé más porque las perezas de China que me bajó no hablan mucho. Pero eso no es culpa mía. Por ejemplo, una vez busqué en el horóscopo chino mi signo y no sé si lo hice bien porque me ponía que era la cabra. Pero bueno, tampoco estaba tan equivocado porque ponía que era sensible, dedicado, humano, generoso, lo que soy yo. Que al menos en el horóscopo chino se entienden los signos. Que si el buey, la cabra, la serpiente. Eso todo el mundo sabe lo que es una serpiente, un buey y una cabra. Todo el mundo. Pero ¿sagitario? Sagitario. Un hombre caballo con un arco y una flecha. Eso no. Calla. Y Virgo, Virgo, coño, que eso no... que no se entiende. Y Lucy Liu, que es famosa ahora, pero ya salía en sensación de vivir en el 91. O sea que fíjate, porque todo el mundo pensaba que Brandon y Brandon iban a ser los famosos. Pero no. Lucy Liu. Pero tío, que esto es muy raro. Calla, que está en el bote ya. Joder. Sí, oye, ¿y cuándo venís? Estoy aquí en casa de vuestros amigos. Pues uno es muy raro, creo que no está bien de la cabeza. Me está empezando a asustar. Pues donde habíamos quedado, ¿no? En casa de ese amigo. ¿Qué? Ah, vale, vale. ¿Se le aporta a la calle? ¿No? Sí. Que se ha marchado, tío. ¿Has guardado el cifra? ¿La has rabao? Salga al baño ya, tío, y vamos a jugar. Flipa, flipa, mensaje de la China. No jodas, ¿y qué dice? Que sí, dentro de media hora me voy a pasar por tu casa. La hostia, pero que vino otra vez. Calla, calla, que sigue. Me voy a pasar por tu casa. ¿Qué? ¿Qué más dice? Joder, macho. ¿Qué pasa? Que le has molado tú. ¿Qué dice? Que le has molado, macho. Yo aquí no pico nada. Me voy, te veo con ella. ¿De dónde vas? Que me voy, tío, con ellas. Te le quedas tú. Ah, bien, vale. No pico nada, no pillalo. Sentido nada. Cuando me voy, te veo... T面 de cuatro. Un coño. ¿Qué? Gracias.